¿Cómo has tardado? No voy a salir. ¿Qué? ¿No vamos a ir a la feria? No puedo. Mi padre no me deja. ¿Por qué? Porque no quiero casarme con Silvan Olasco. Ah, es eso. Sigue empeñado. Pero tú no le has dicho. ¿Qué puedo decirle? Que te quiero a ti. Ya lo sabe. Y eso es lo que me da miedo. Nada tienes que temer. Sí que tengo, Salvador. Esta tarde le oí que decía a esos tipos que llevas siempre detrás que irían a la feria a buscarte para algo muy personal. Y reían todos. Ya verás que no pasa nada. ¿Y si se entera de...? Algún día tiene que saberlo. Sería capaz de matarnos a los dos. No es lo mismo hacer las cosas que decirlas. Él sabe que yo sé defenderme. Pero es mi padre. Sí, aunque no lo parezca por lo mal que te quiere. Mira, solo nos queda un camino. Huir. ¿Huir? Sí, ya lo había pensado. Pero ahora creo que cuanto antes mejor. Pero es que... No digas nada. Hay que aprovechar estos días de feria. Voy a prepararlo todo y te avisaré. ¿Estás de acuerdo? No digas nada. 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 Un tato estenado. Salvador no es mi entenado, es como... Sí, ya sé, ya sé tu cuenta. No son cuentos, general. Es la mera verdad. Yo lo he criado. Desde que se tronaron al viejo Pérez Gómez. Pero eso ya es pasado. Ahora quiero ver al joven. Junta. Pues quién sabe, general. Si quiere, puede dejarme el recado. Yo se lo daré cuando regrese. No, Radilla. Tengo que dárselo yo mero. En persona. Carlillos, ahí te encargo. Ahorita vuelvo. ¡Descuide, patrón! Buenas noches, pajaritos. ¿Por qué tan tarde, doctor? ¿Por qué hay mucho trabajo? Mucho, pajarito, mucho. ¿Los niños, verdad, doctor? Eh, pobrecillos. Hay tanto desamparado y tan pocos medios para atenderlos. ¿Este? Permiso, doctor Ornedo. Pajarito, ¿has visto a Salvador? Sí, hace como una hora que se fue para el Relámparo. ¿Qué pasa? ¿Algo en la villa? No sé, doctor. Fue que sí, fue que no. El general Carvajal y sus pistoleros lo andan buscando. ¿Afortunado en el juego? Conmigo no reza el dicho, general. Yo también soy afortunado en amores. Tú no eres más que un hablador. Yo, general. Seguro. Mucho pico y poca ropa. ¿Por qué dice eso, general? Porque andas enamorando a mi hija. Yo no ando enamorando a su hija. Miren al galancito. Además de chador, mentiroso. Yo no miento. ¿No ando enamorando a María? Porque ella me quiere a mí. Mira, Salvador Pérez Gómez. Te he estado buscando todo el día para decirte que o dejas a mi hija de una vez por todas o te va a pesar. ¿Por qué? Yo la quiero a la buena. Ni a la buena ni a la mala. María es novia de Silva Nolasco. Eso. Eso es lo que usted dice. Pues porque yo lo digo, se va a casar con él. Se equivoca, general. María se va a casar. Pero conmigo. Antes muerta que esposa de un pelado que ni oficio tiene. Como no sea el de la baraja. Pues aunque así sea, María será mi esposa o de nadie. Vamos a tener un hijo. ¿Qué estás diciendo, perro? Ahorita mismo te mueres. Hemos llegado tarde. ¿Tarde? Para el general Carvajal y sus pistoleros. No cabe duda que lo aprendió bien el muchacho. Esa forma de tirarse la enseñé yo. ¿Usted? Sí, pajarito. Yo también fui joven y tuve mis habilidades. Mi suerte fue no tener el valor de jalar el gatillo como ahora ha hecho Salvador. Pues que Dios le perdone sus enseñanzas. Y que proteja a mi muchacho. Salió buen discípulo. Y rápido, como una ametralladora. Ay, Jalisco, Jalisco, Jalisco. Tú tienes tu novia que es Guadalajara. Muchacha bonita, la perla más rara de todo Jalisco es mi Guadalajara. Y me gusta escuchar los mariachis cantar con el alma sus lindas canciones. Oír como suenan esos guitarrones y echarme un tequila con los valentones. ¡Ay, Jalisco, no te rasgué! Me sale del alma gritar con calor. Abrí todo el pecho pa' echar este grito. ¡Qué lindo es Jalisco! Palabra de honor. Más mujeres, Jalisco, primero. Lo mismo en los altos que allá en la cañada. Más mujeres, muy lindas, rechulas de cara. Así son las hembras en Guadalajara. En Jalisco se quiere a la buena porque es peligroso querer a la ampara. Por una morena echarme un chabala y bajo la luna cantar en chapala. ¡Ay, Jalisco, no te rasgué! Me sale del alma gritar con calor. Abrí todo el pecho pa' echar este grito. ¡Qué lindo es Jalisco! Palabra de un peor. ¡Sí! 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 Buenos días. Buenos días. ¿A qué soy bueno? El animal trae una herradura medio floja. ¿Qué pata? Ésta. Ahorita mismo la arreglamos. Aunque sea meterme en lo que no me importa Viene de muy lejos De largos Largo camino Sobre todo para echárselo de una sola jornada ¿No ha descansado hasta aquí? No Ni siquiera para echarse un trago Ni para eso Ah, caray, pues ni que viniera huyendo Puede que sea eso Pues beba para que se le quite el susto Dicen que la Feria de Lagos ha estado mejor que la de Tlaquepaque Las dos han estado buenas ¿Y en San Pedro, cómo les habrá ido? Muy bien Los pesos corrieron como el agua Sí, pues Por lo visto, usted no se ha perdido ni una Desde la de Santa Mónica Va a ser un año He recorrido todas las ferias de Jalisco Estuvo en la Feria de Santa Mónica Cuando lo del tipo ese al que llaman en la ametralladora Sí ¿Lo conoció? Estuve ahí ¿Cuando la balacera? Sí Dicen que se ha echado al pico mucha gente después de aquello Eso dicen Bueno, vamos a darle Ah, sí Apúrese, llevo prisa Cálmese, mi amigo Yo no soy su amigo No hemos estado juntos en la Feria de Lagos Aquí con este cuate Sí Jugando Pero eso no quiere decir que sea amigo de usted Ni cuate de él Acabe de una vez Oiga Aquí el compañero no sabe explicarse Y no hemos venido corriendo desde Lagos Para regresarnos sin que nos diga lo que queremos saber ¿Y qué es lo que quieren saber? ¿Cómo es que un hombre solo Puede dejar sin lana dos Con esta baraja Pues será porque los dos son unos tarugos Ni tan tarugos, amiguito Como para callarnos la boca Así es que vengan nuestros pesos Esos pesos son míos Y los he ganado a la buena Cuando quieran les daré la revancha Pero ahora no porque llevo prisa Eres un cobarde tramposo Me lleva Se nos escapó otra vez Sí, esto no puede ser obra más que de la ametralladora ¿De la ametralladora? Si ya lo decía yo Vaya rapidez para disparar Sí, pero pronto se le va a acabar el jueguito a ese jugador asesino Pero hay que agarrarlo, hermano Y yo ya voy creyendo que no se nos va a hacer Meses ya vamos pisándole los talones Y cuando lo tenemos entre las manos se nos escapa Ya caerá, Andrés Aunque no hagamos otra cosa en la vida que perseguirlo No escapará a nuestro juramento De acuerdo, Beto No escapará Por lo que platican Me parece que ese tipo, el ametralladora También tiene cuentas pendientes con ustedes Sí, algunas Y muy gordas Pero las va a pagar Sé que es meterme en lo que no me importa Pero podría pedirles un favor Usted dirá, amigo Es por si alguna vez se cobran la deuda esa, ¿saben? Diga Diga que quiere Me gustaría saber ¿Quién fue capaz de matar a un hombre del que dicen... Acabe de una vez Del que dicen que nadie ha podido hacerle ni un rasbuño Somos los hijos del general Carvajal Soy hijado de la muerte Soy hijado de la muerte Que respeta mi valor La llorona me divierte Con su canto de dolor Soy alegre por herencia O él nací en un carnaval Y sostengo mi creencia De ser hombre muy cabal Por eso será Que vivo cantando La muerte buscando Sin poderla hallar Por donde yo voy No hay cielo nublado Por eso encantado De mi vida estoy Mi camino lo he sembrado Con mil flores de ilusión Y por eso me he llenado De alegría en mi corazón Venga música querida Que a mi pecho haga vibrar Que con música en la vida No hay tristeza en mi pesar Buenos días Perdone amigo Podría conseguir comida pa' mi caballo Yo mismo se le echaré Podría pagar al... No, no se preocupe ¿Y usted qué? ¿No quiere un taquito? Sería abusar Pero la verdad es que traigo Harta hambre y sed Desde ayer no pruebo bocado Ah, entonces no se preocupe Ahorita se lo consigo Reina Reina ¿Y ahora qué quieres? No, yo nada Es aquí el forastero A ver si tienes por ahí Algo calientito Dice que trae harta hambre Dice que trae harta hambre ¿Y si puedo servirle, señor? Le decía al amigo que traigo harta hambre, reina ¿Ese es su nombre? Sí, señor Yo creí que le decían así Porque parece una reina Y una reina muy chula Muchas gracias Reina Ramírez para servirle Mira, si quieres servir al señor Más vale que le prepares algo sabroso Mientras que nosotros le damos de comer al cuaco Con permiso Con permiso Bonita muchacha Sí, pero muy retobada ¿Es usted su novio? ¿Yo? No, ni Dios lo permita ¿Por qué lo dice? Porque el que se la lleve Ha de ser un hombre de mucha suerte De suerte negra Ahí donde usted la ve Tiene un genio la condenada Qué bueno Algún defecto le voy a detener Pero eso se le quita Nomás es cosa de hablarle quedo al oído Pues si usted lo dice así será Oye, usted habla como los escribanos, ¿eh? ¿Y qué? ¿Va muy lejos todavía? No mucho, hasta Santa Mónica ¿A la feria? Sí Es la ametralladora ¿Qué pasa, Anselmo? ¿Es mi madre? ¿Qué le ocurre a la patrona? ¿Te has tragado la lengua? ¿Habla o te parto de un...? ¡Es la ametralladora! Salvador Pérez Gómez El mismo patrón Está en la casa Iba con Juan para las caballerizas Patrón, listo su caballo Quedó como nuevo Gracias, amigo No hay de qué darlas Y a usted, reina Estuvieron reguetes sabrosas las enchiladas La hambre que traía Tome estas gordas para el camino Espero que también le gusten Seguro Lo que toquen esas manos Tiene que saber a cielo Ah, caray El señor es un forastero A todo dar, ¿verdad, reina? Son ustedes muy amables Si el amo de la hacienda Es siquiera como sus servidores Deben tener buen patrón ¿Quién es el dueño? El señor Silvan Olasco ¿El semáforo? Así le dicen por Santa Mónica Pero al patrón no le gusta Sí, es por eso que no ha vuelto al pueblo Uy, desde hace mucho ¿Qué estás diciendo? Si el patrón no ha regresado a Santa Mónica Desde que asesinaron al general Carvajal No es por eso Ah, no Pues entonces, ¿por qué, pues? Todos lo saben aquí Menos tú, que eres medio sonso Óyame No ha regresado porque lo dejó su novia Por uno a quien le dicen La ametralladora Tenga Pero, ¿no se las lleva? No, gracias Llevo prisa Adiós Hasta luego, patrón ¡Suscríbete! ¿Dónde está? ¿Quién, patrón? ¡El ametralladora! ¿Quién? ¿Cómo quién? El que estaba contigo, Juan ¿A poco te piensas que el forastero ese era el ametralladora? No, no me pienso, estoy seguro Era el ametralladora Lo he visto hartas veces en Santa Mónica para no reconocerlo Estaba aquí hace un momentito contigo ¡El ametralladora! Sí, hay que agarrarlo antes de que llegue al pueblo Tengo un asunto pendiente que quiero arreglar con él ¿Tú, enfermo? Sí, patrón Como de rayos te me vas por el atajo ¿Tú, Juan? Sí Por Peñalada ¿Y tú, Luis? Por el arroyo Está bien Nos juntaremos en el cruce del camino del horcado De acuerdo, patrón Dile a la patrona que no me espere a comer Que salí de cacería ¿Han visto algo? Nada, patrón ¡Pirastro! Como si se le hubiera tragado la tierra Pues aunque se lo haya tragado Yo lo encontraré y le partiré en mi balazo Dijo que iba para la feria de Santa Mónica ¡Pues vámonos pa' ya! ¡El que se mueva, se muere! ¡Arriba las manos! Silvanolasco Nada tengo contra ti ¿Por qué quieres partirme el corazón de un balazo? Porque eres un ladrón Cuidado con lo que dices Yo nunca he robado nada a nadie A mí me robaste la que iba a ser mi esposa ¿Tú crees que María se iba a casar contigo? ¿Solo porque el general se lo ordenaba sin siquiera pedirle su opinión? Ella no hubiera tenido otra salida que obedecer a su padre Y tú feliz salvándote de la ruina Con los pesos del general Carvajal Ya ves que todo se sabe Yo lo único que sé es que por tu culpa María no es mi esposa ¡Te equivocas! Ella se iba a casar conmigo Eso lo hubiéramos visto si no hubieras asesinado al general Yo no lo asesiné Lo único que hice fue defenderme Disparé en defensa propia Hubo muchos testigos ¿Y por eso huiste? Tú solo matas cuando llevas ventaja Porque eres un cobarde asesino Si fuera un ventajista y cobarde asesino Ya te hubiera pegado un tiro entre ceja y ceja Pero quiero que entiendas que no tengo nada en contra tuya Así que es mejor que te largues y olvides lo que has dicho ¡Imposible! Y recuerda bien esto Salvador Pérez Gómez O me matas ahora O yo te mataré donde te encuentre Está bien si tú lo quieres ¡Ustedes! Tiren sus armas y lárguense Este es un asunto entre su patrón y yo ¡Vamos! ¿Qué no oyeron? ¡Tiren las armas y lárguense! ¡Vamos! Ya ves que yo no busco duelos Ni mato con ventaja He tenido que enfrentarme a muchos que querían acabar conmigo Y a todos les di su oportunidad disparando solo en defensa propia Contigo no será menos Saca tu pistola y dispara antes de que yo lo haga Será tu última oportunidad ¡Todavía estás a tiempo! ¡Vamos a dejarlo! ¡No! ¡Uno de los dos tiene que morir! ¡A muerte! ¡A muerte! ¡A muerte! ¡A muerte! A la sangre pretenciosa que me corre por las venas, he tenido que calmarla cuando menos esta vez. Y decirle que es preciso, que se aguante por las buenas, hoy que sufre mi soberbia por amar a esa mujer. Hasta el lago de Chapala, orgulloso por costumbres, ha perdido su bravura cuando supo a mi querer. La alegría de mi Jalisco, que es caliente como lumbre, se ha llenado de tristeza porque me tocó perder. Qué lindo es perder, como hoy he perdido, por el gran cariño de aquella mujer. Jalisco perdido, lo digo cantando, lo digo vibrando, ay, por ese querer. Virgencita de Zapopá, tú perdona que me aguante. Jalisco perdido, lo digo cantando, lo digo vibrando. No hay, por ese querer. No hay, por ese querer. Andrés. Doña Isabel. Ay, Andrés. Mi hijo. Mi hijo. Muerto por un balazo en la frente. Otra vez ese desgraciado asesino. Sí. Salvador Pérez Gómez. El mismo que trajo la deshonra y el mutuo a tu familia. Y ahora lo trae a la mía. Veníamos tras él. A las patas de un caballón. Juego siempre mi dinero. Y si algunas veces fallo, me desquito en un albú. Traigo siempre a flor de boca la tonada que más quiero. Para ver a quién le toca y parchearla su salud. Y sentir hervir la sangre. Por todito el cuerpo entero. Al gritar viva Jalisco con el alma y corazón. Qué bonito, qué bonito es llegar a un merendero y beber en un carrito un tequila con limón. Para mí, doctor, que este año la feria no está tan alegre como la del año pasado. Pues no lo dirás por los vecinos. Esos no cuentan. No digo por todo, como que le falta algo. Buen favor, gracias, pajarito. Esta es mi primera feria desde que soy presidente municipal. Disculpe, doctor, no quise ofenderlo. No te preocupes, ha sido una broma. Pues no es para bromear con eso, porque usted lo está haciendo a todo dar. Gracias, pajarito. Eres el único vecino de Santa Mónica que elogia mi esfuerzo. No lo crea, doctor. Hay muchos que se hacen lenguas, aunque no se lo digan. La feria está mejor que nunca. Hay mucha gente. No ha pasado nada, ni un solo pleito. Cuando otros años a estas fechas ya teníamos más de un muertito. Y todo gracias a usted. Exageras, hombre. Yo solo trato de quitar algunas mañas de mi antecesor. Ni lo nombre, doctor. El suerto de Negas no era sino un pistolero del general Carvajal. En la presidencia se cometían toda serie de atropellos. Hizo bien Salvador en echarse al mentao general. Nadie hace bien matar a un semejante, sea que sea y por lo que sea. Pero Salvador, no es más que defenderse. Y eso dicen quienes estuvieron presentes. Pero hechos posteriores ponen en duda esta atenuante. Todos los días llegan noticias de las hazañas de la ametralladora. Pues yo no dudo, doctor. Lo conozco bien. Y sé que sigue siendo el hombre más hombre de todo Jalisco. ¡Epa, jovencito! Aquí habíamos otros más machos que el tal ametrallador. ¡Qué tal ametrallador! Eso habría que verlo. ¿Pongo por testigo la autoridad aquí presente? De lo que voy a decir. Pues ten cuidado con lo que hablas, cherasqueado. No sé a qué pases a la sombra los días que quedan de feria. Si el tal ametralladora hace lo que hace, es porque no se ha encontrado a un hombre de verdad. ¡Y sépanlo todos! ¡Ese hombre soy yo! Estoy deseando encontrármelo cara a cara para acabar de una vez con tantos cuentos de viejas que dicen de él. ¡Gracias! 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 Un tequila doble. ¡Tomo las balas! ¡Salvador! ¡Mi muchacho! ¡Qué abobo, viejo! No sabes qué alegría me da volver a verte. A mí también me da mucho gusto estar en mi casa. Si es que ésta sigue siendo mi casa. ¿Lo dudas siquiera? Ésta es tu casa y lo seguirá siendo mientras yo viva y pase lo que pase. Te apoden el ametrallador o como se les pegue la gana para el viejo Radilla, seguirá siendo siempre mi muchacho. ¡Ja, ja, ja! Gracias, viejo. Ahora dime, ¿qué has sido, hombre o mujer? Ah... no sé. ¿De qué me hablas? ¿Dónde quede hablar? ¿De mi hijo? Llevo mucho tiempo haciéndome la misma pregunta todos los días. ¿Qué habrá sido, hombre o mujer? Pues... Pues... ...creo que hombre. ¿Hombre? Fue hombre. ¿Cómo le han puesto? Estás herido. Es un rasguño, nada serio. Pero dime, ¿le han puesto salvador, verdad? No sé. Vamos, vamos. Hay que lavar esa herida. Puede infectarse. ¡Vamos! No cabe duda que salvador es muy macho, ¿eh? Hay que tener valor para presentarse aquí, justamente cuando hace un año de aquello. Y cuando más se hable de la amedralladora. Puede que algún soplón lo haya visto y vaya con el cuento. Y que ya lo anden buscando. Mejor yo me largo. Mátame. Yo también. Todo está feo. ¿Cuándo te hirieron? Al mediodía. Es mucho tiempo. No podía detenerme en ninguna parte. Me persiguen los hijos del general. ¡Ah! Lo había olvidado. Juraron matarte cuando lo enterraron. Pero yo pensé que ya lo habrían dejado por la paz. Al contrario, viejo. El odio los ciega. No han dejado de perseguirme. Lo que pasa es que no han podido alcanzarme. ¿Y te andan cerca? Muy cerca. Pisándome los talones. Es mejor que te vayas del pueblo ahorita mismo. Hay tiempo, viejo. Tú sabes de la amistad que han llevado toda la vida los Carvajal con Silvanolasco. ¿Qué tiene que ver eso contigo? ¿O es que crees que Silvanolasco se va a poner de tu parte después de haberle quitado la novia? Es mejor que te vayas. Andrés y Beto tardarán en llegar. Seguro se quedan para el entierro. ¿Para el entierro de quién? De Silvanolasco. Pero es que no habrás sido tú. Él fue el que me hirió y... Válgame la que fue por agua y rompió el cántaro. Yo no lo busqué. La mala suerte que me persigue desde hace un año me llevó hasta su hacienda. Tú sabes, viejo, que yo no la conocía. Ni siquiera sabía por el rumbo en que quedaba. Silvanas enteró que yo estaba ahí y me acorraló. Te juro que hice todo lo posible para no luchar con él. Lo maté para que no me matara, te lo juro. Cálmate. Te creo. Te conozco bien y sé que eres incapaz de mentir. Pero ¿y los demás? Tan pronto se enteren de que estás en Santa Mónica, vendrán a buscarte. Y ellos no te creerán. No he pensado en quedarme ni por un momento. Solo estoy de paso. Vine a reparar mi falta. A casarme con María y a llevarme a ella y a mi hijo. Vaya, eres una caja de sorpresas. De manera que piensas llevarte a María. Sí, no quiero seguir viviendo así. No puedo estar toda la vida huyendo, defendiendo mi vida a cambio de la de los demás. Lo malo es que María no quiere volver a verte. Eso es mentira. Recuerda que yo tampoco miento nunca. Perdona, viejo. No he querido perderte. Pero eso tiene que decírmelo ella para creerlo. Voy a ir a su casa. María no está allí. Nadie sabe a dónde se fue después de la muerte de su padre. Entonces, ¿cómo sabes que no quiere verme? ¿Por qué me lo ha dicho el doctor Ornedo? Es el único que sabe dónde se encuentra. María estuvo muy grave al tener el niño. Él la atendió. Después ha seguido viéndola, pero a nadie, ni a mí, ha dicho dónde está. No estás enterado de cómo están las cosas. El doctor Ornedo es ahora el presidente municipal. ¿Y el tuerto Venegas? Lo sacaron a patadas del municipio al morir su amo, el general Carvajal. Tuvo que largarse de Santa Mónica para no pagar alguna de las muchas cuentas que tenía pendientes. Yo huí por él. ¿Sabía que si me entregaba me mandaría a matar? El doctor Ornedo ha cambiado mucho las cosas en el poco tiempo que lleva de presidente. Ahora sí se hace justicia. No hay quien se atreva a burlar la ley porque sabe que no se libra de la cárcel. Pues mejor que mejor. Voy a ir en su búsqueda. No, espera, espera. Lo meterás en un apuro. Tendrá que mandarte detener. Creo que lo mejor sería que fuese yo. Sé dónde encontrarlo a estas horas. Trataré de convencerle para que venga aquí. Después, tú verás si consigues que te diga dónde está María. Vamos, te resuelves. No podemos perder un minuto. En cualquier momento pueden presentarse Andrés y Beto y entonces... Está bien. Ve por el doctor. Pajarito. Ahí voy, doctor. Cóbrate. ¿Cómo? ¿Ya se va tan temprano? Quiero dar una vuelta por la feria desde ese lado. Yo voy a hacer lo mismo. Ya acabó mi turno. Mira quién llega. Buenas, doctor. Buenas. ¿Qué hubo, pajarito? ¿Qué tal? Viene por el pajarito o por mí. ¿Por el médico? ¿Algún enfermo? No. Digo, sí. Sí, es un enfermo. Bueno, no es un enfermo. ¿Qué quedamos? Bueno, pues... ¿Puedo hacerle una pregunta antes de decírselo? Sí, las que quiera, Radilla. Siéntese, tome algo, pajarito. No, gracias, gracias. Es muy urgente y, además, secreto. Ah, es indirecto, señor Radilla. No, pajarito. Es directo. Con eso basta. Yo soy la discreción en persona. Con permiso. Venga, esa pregunta que, le confieso, me tiene intrigado. Ah. Ah. Doctor, ¿es cierto que un médico es igual que un sacerdote? Hombre, en algunos casos, sí. Yo, por ejemplo, si no fuera por este bigote, parecería un cura. Así como hay curas que parecen médicos. No es vacilada, doctor. Es cosa muy seria. Pero, yo quería preguntarle si el secreto profesional es para un médico, igual que el de confesión para un cura. Sí, Radilla. Para ambos es sagrado. Y deben morir antes que revelar lo que sepan en ejercicio de ese privilegio. Ah. Siendo así, le diré que se trata de un herido. Está en mi casa. ¿Alguna riña? Ah, sí. Pero no ha sido en mi cantina. Ni siquiera en el pueblo. Bueno, veré ese herido. Gracias, doctor. Pero antes quisiera saber su nombre. Ah, ya lo verá usted al llegar. Prefiero que sea ahora. Nadate va, puesto que está protegido por el secreto profesional. Ah, en ese caso, se trata de... Salvador Pérez Gómez. ¡El ametrallador! ¿Estabas escuchando? No, señor Radilla. Nomás oí. Ah. Eras buen amigo de Salvador. ¿Y lo soy? Ah. Pues en tus manos está su vida. Si dices algo. Descuide, señor Radilla. Se ve una tumba. Pero yo no. Toda la policía del estado anda tras él. Y eso me compromete. No olvide que soy el presidente municipal. Y usted no olvide que antes es médico. Y que como tal se lo he revelado. Yo no he venido a delatar a Salvador, sino a pedirle ayuda al profesionista. Ya que veo que sería inútil pedírsela al amigo. Yo también se la pido, doctor. Está bien. Iré a ver. Pero a condición de que abandone el pueblo inmediatamente. Sí, sí. Yo también se lo he dicho, pero... Ah. ¿Hay algún pero? Sí. Y muy grande. Él mismo se lo dirá. A ver. ¡Háganse, mensos! Aquí el frano del blanco. O sea que tienen arreglados los rifles para que no se los echen. ¡Vean cómo se quiebran! ¡Mierda, mensos! Así es como se truenan. ¡Voy a acabármelos todos! Echa, rasqueado. ¿Qué hubo? Deja de tronarte los cacharros de esa pobre mujer, que la estás arruinando. ¿Y a ti qué te importa? Mejor guarda las balas para otra ocasión. Puede que las necesites. ¿Seguro? ¡Pal tronarte a ti! ¡No! Si yo fuera la ametralladora, no te ibas a reír tanto. Pero no lo eres, ¿eh, pajarito? Aunque seas tan cobarde como él. Salvador no es un cobarde. ¿A que no se lo dices en su cara? ¡Uy, qué miedo! Lástima que no esté en el pueblo. Sí que está. Ha regresado. ¡Está en la cantina del Radilla! ¡A ver, a ver! ¿Y tú cómo lo sabes? Yo no sé nada, yo no sé nada. ¡Claro que lo sabes! Lo dices o te mueres. Pero si nomás lo dije por asustarte. Nomás por asustarte. ¿Qué se me hace que ahora estás mintiendo? No, no, no está en el pueblo. Es muy fácil averiguarlo. Yendo al amor, nunca muere. Y si es que ha regresado, van a ver que pronto cae por los suelos ante el revólver del charrasqueado. ¡La fama de la ametralladora! En esta noche de luna te canta mi corazón viene buscando fortuna viene buscando tu amor. En esta noche plateada te vengo a cantar, mujer. Tú eres mi bienamada la dueña de mi querer. despierta ya alma de mi alma a ti te llama mi corazón déjame ver tus lindos ojos tus labios rojos que adoro ya cuatro tequilas pero triples ¿cómo no? como las balas no son doctor ornero que gusto me da volver a verlo vengo como médico dice radilla que está herido Si es por eso que ha venido, no valía la pena molestarse. Ya el viejo me curó. Mi obligación es ver esa herida. Vamos arriba. Obedece. Vamos. Perdona mi rudeza, hombre. No podía saludarte de otra forma ante testigos. Tú eres un hombre reclamado por la ley y yo ocupo un puesto público. Ya sé que es usted la máxima autoridad aquí en Santa Mónica. Entonces comprenderá. Seguro, doctor. No se preocupe. Aunque debo decirle que me descontrolo todito. Ahora sí puedo decirte que me da mucho gusto volver a verte. Aunque estés averiado. Vamos a ver esa herida. Dispense, doctor. Hay poco tiempo. Es mejor que vayamos al grano. Mi herida está bien. Ya le dije que el viejo me curó. Perdone la competencia, doctor. Pero ahí lo tiene usted. El pero de que le platicaba antes. Dile tú, Salvador. Tengo que ver a María y a mi hijo, doctor. Me han dicho que usted es el único que sabe dónde se encuentran. ¿Con qué era eso, don? Así que la herida, el secreto profesional, el secreto de confesión, los curas, los médicos... No era más que una trampa para traerme aquí. Disculpe, doctor. No me llame doctor. Desde este momento no soy más que el presidente municipal de Santa Mónica... ...que va a mandar detener a ese hombre reclamado por la ley. No, usted no puede hacer eso. ¿No? Pues ya verán que sí. A mí no se me engaña así nomás. Bueno, le he pedido disculpas. ¿Qué hay con ello? No las acepto. Pero usted está obligado por el secreto profesional. ¿Cuál profesión? La de amigo. Que obliga más que ninguna otra. Usted ha venido aquí como médico. A curarme esta herida. Pero la que tengo aquí dentro es más grave. Y esa... Solo el amigo. Un verdadero amigo puede ayudar a que sane. Y usted lo es. Sí, usted. Cuando asesinaron a mis padres siendo niño, quedé solo en el mundo. ¿Quién me recogió para que no fuera a parar a la calle? Usted. ¿Quién buscó al viejo Radilla para que me tuviera en su casa? ¿Usted? ¿Quién ha estado noche y día junto a la cabecera de mi cama cada vez que he estado enfermo? ¿Y quién ha velado para que nada nos faltara al viejo Radilla y a mí... cada vez que el negocio va mal? Usted, usted. ¿Quién ha cuidado a María en mi ausencia? Y ha ayudado a traer al mundo a mi hijo. Yo, sí, yo. No sigan hablándome así. Soy amigo de los dos. De ti, Salvador, más que amigo. Te he querido desde niño como el hijo que siempre soñé. Y no llegó por falta de un hogar. Mi vocación de médico no me ha dejado tiempo para otra cosa que atender a mis enfermos. Pues en nombre de esa amistad, le pido que me diga dónde está María. No te lo puedo decir. Vengo a casarme con ella y a conocer a mi hijo. María ya no te quiere. Eso no es posible. Mil veces me ha jurado amor. Eso sería antes de que mataras a su padre. Fue en defensa propia. María tiene que saberlo. María nada sabe. Estuvo muy enferma después que le dieron la noticia y al borde de la tumba al nacer el niño. Solo recuerda que su padre murió asesinado por ti. ¿Y usted que la ha estado viendo, no se lo aclaró? No. Y dice que me quería como un hijo. Te quería y te quiero. Solo Dios sabe lo que he sufrido por todo esto. Si no le dije nada a María, fue porque jamás me dejó. Pero ahora no podrá impedirlo. Iré a verla y tendrá que escucharme. Voy con usted. No. Donde voy yo no puedes entrar. Además, es peligroso que te vean en la calle. Tienes que prometerme que no te moverás de aquí hasta que yo regrese. Se lo prometo. Pero recuerde que no me iré de Santa Mónica sin llevarme a María y a mi hijo. ¿Y si ella no quiere irse contigo? Que me lo diga cara a cara frente a nuestro hijo. Y me iré solo. Pues apresúrese, doctor. Andrés y Beto, los hijos del general, persiguen a Salvador para matarlo. Y deben estar por llegar al pueblo. No me tardes. ¿Qué te sucede, pajarito? Nada, nada. ¿Cómo que nada? Si te han puesto la cara como Santo Cristo. Charroscado me golpeó con la cancha del remolvo. Ah, sí. Ahora va a haber ese valiente. No, no. Déjalo usted. Esto no vale la pena. Lo duro es... Es que... ¿Qué? ¿Qué, qué, qué? Pareces disco rayado, pajarito. Vamos. Dime, ¿qué traes? El... El... Charroscado... Lo sabe. Sabe que Salvador está aquí. ¿Que lo sabe? ¿Y quién ha sido el... que se lo dijo? Yo... Es que no me pude aguantar cuando me golpeó. ¿Otra cerveza? ¿Pero qué clase de servicio tiene el inerte, San Galo? No atiende a personas respetables como yo. Deja. Yo atenderé a este caballero como se merece. ¡El gran radilla! Tú se sabes tratar a la gente inseguro, charrasqueado. Así que ya te me estás largando de aquí. Me vas a servir la cerveza ahorita mismo. Y además... me vas a decir dónde está la ametralladora. O te mueres. ¡Venga la cerveza! ¿Así si baila mi hija con el señor? Ahora... me vas a decir dónde está la ametralladora. No conozco a nadie de ese nombre. Ah, ¿no? Miren qué chistoso. No conoce a la ametralladora. Se acabaron las bromas. ¿Dónde está? Aquí. Déjalo. No merece la pena. Déjame, viejo. Salvador Pérez Gómez, alias la ametralladora. Para servirte, charrasqueado. A mí tú no me sirves ni para empezar. De acuerdo. Sé que eres un valiente. Eso... ni lo dudes. De ti cuentan muchas cosas. Así... no lo sabía. Pero deben ser fantasías. No tienes pinta de valiente. No, no la tengo. Ahora... te vas a tomar esta cerveza. Yo pago. Si mueves un todo, no te pego un tiro. Pamparrón. Lástima de pantalones. No tienes edad para llevarlos. Si fueras hombre, ya estarías muerto. Pero como solo eres un niño cobarde y bravucón, solo te mereces esto. Las cantinas no son para bebés. No tiene miedo. No tiene miedo. Doctor, pensé que ya nos había olvidado. Sabes muy bien que si no he venido últimamente es porque tengo mucho trabajo. Y principalmente porque no me necesitas. Los dejo solos para que puedan platicar con libertad. No, Sor Acustias, le ruego que se quede. Es mejor que oiga lo que voy a decirle a María. Si ese es su deseo. No hay tiempo para explicaciones. El asunto que me trae es grave y urgente porque va entre ellos la vida de un hombre. No comprendo, doctor. Está en el pueblo Salvador. ¿Y qué tengo yo que ver con ese hombre? Ese hombre está en peligro de muerte si no sale inmediatamente de Santa Mónica. Pues que se vaya. Con permiso, Sor Angustias. La soberbia es un pecado grave, María. Perdón, madre. Salvador no se irá del pueblo si no habla antes contigo. Conmigo nada tiene que hablar. Pues yo creo lo contrario. Ha regresado para casarse contigo y para conocer a su hijo. Pregunta por él con tanta ilusión. Que ni Radilla y yo hemos tenido valor para decírselo. Eres tú la que debe hacerlo. Tienes la obligación de contárselo. ¿Ha olvidado usted que le pedí? ¿No volviera a hablarme de ese hombre? No, no lo he olvidado. Pero es necesario que sepa... No quiero saber nada. Ni para bien ni para mal. María. Así no habla una buena cristiana que además aspira a desposarse con nuestro señor. Él nos enseñó que si alguien está en peligro, debemos ofrendar nuestra vida si es necesario. Asesinó a mi padre. Aunque así sea. Tu padre fue quien provocó a Salvador para matar. No es verdad. Salvador no hizo más que defenderse. No es verdad, no es verdad. Eres injusta con Salvador, María. Yo ya le he perdonado todo el daño que me ha hecho. Y el que tu padre le hizo a él. Lo lanzó a una vida de angustias y peligros y ahora tú... ¿Sabes lo que ocurre? Andrés y Vento que lo persiguen para matarlo, están por llegar al pueblo. Ave María purísima. ¿Mis hermanos? Sí. Por eso es necesario que Salvador se vaya de Santa Mónica lo antes posible. Pero no se irá mientras que hable contigo. No nos creen cuando le decimos que no quieres vernos. Y no quiero. Pero tú sigues amándolo, ¿verdad? Para mí ya no existe otro amor que el divino. Voy a profesar lo más pronto posible. María, no cometas el error de apartarte del mundo si no tienes vocación. Y menos si en tu corazón queda alguna duda respecto a Salvador. Rezaré para que Dios lo perdone. Ya que los hombres no lo perdonarán. Sí. Gracias a la familia Carvajal. Primero el padre, después los hermanos y ahora la hija. No, calle, calle por piedad. No, no callaré. Antes lo hice por amistad. Pero ahora no puedo seguir callando. Hable, doctor. La enfermedad de María hizo que el niño naciera antes de tiempo. Y a los pocos días murió. ¿Mi hijo? Murió. Sí. Nada se pudo hacer. Perdóname, Salvador, por no haberte lo dicho cuando me lo preguntaste, pero me faltó valor para darte la mala noticia. Yo pensaba que María te lo diría al hablar contigo. Y así sería menos doloroso. Pero no quiere volver a verte. Eso está por verte. ¿Para qué insistes si ya nada te une a ella? ¿Nada? ¿Y nuestro amor qué? Será el tuyo. Porque es de ella. Si hubieras oído cómo se expresó de ti. Más vale que la olvides. De eso ni hablar, doctor. De una vez por todas, dígame dónde está. Ya es tarde. De donde vive no puedes entrar a estas horas. Pues, ¿dónde está? En el convento de la Cruz. ¿En un convento? Ahí la llevaron al morir su padre. ¿A poco se ha hecho monja? Todavía no. Pero es su deseo tomar los hábitos cuanto antes. ¿Tomar los hábitos? Con razón, nadie sabía de ella. Estaba bien escondida. Pues tendrán que matarme para evitar que hable con ella. O no seas necio, Salvador. Es mejor que te largues del pueblo ahorita mismo. Ya les dije que no me iré sin antes ver a María. No quiere un mexicano. No hay amor como su amor. Tiene la miel de las flores y del cariño el calor. Yo soy mexicano. Y si es preciso se muere nomás pensando en su amor. Yo soy mexicano. Así es mi amor, amor del bueno. Con él me lleno, con él se llena mi corazón. Así es mi amor, así lo quiero. Amor sincero, amor del bueno. Así es mi amor, así es mi amor. Paso de verdadera devoción. Rosa mística. Torre de David. Torre de Martín. Casa de oro. Arca de la alianza. Puerta del cielo. Estrella de la mañana. Salud de los enfermos. Refugio de los pecadores. Consoladora de los afligidos. Auxilio de los cristianos. María. 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 Oye. 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 Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. María, tengo que hablar contigo. Escúchame, por favor, solo un minuto. María, escúchame. Esta es la casa de Dios, y escandalizar en ella es una herejía. No he querido escandalizar, solo hablar con la novicia María Carvajal. Este no es momento ni lugar. Regrese mañana a horas de visita y podrá verla. Mañana será tarde. ¿Conoce usted los designios del Altísimo? Solo él sabe cuándo es pronto o demasiado tarde. Pues no me iré sin verla. Cálmese. Está usted muy agitado. Es mejor que salga de aquí antes de que Dios lo castigue. ¿Por qué me va a castigar? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Gracias! 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 Es mejor que no oigan tus sollozos, que más parecen de una novia abandonada, que de quien está por desposarse con nuestro Señor. Perdón, Sor Angustias, pero no he podido evitarlo. Lo sé. Por eso he venido para hablar contigo. Estoy preocupada por ti. Has hecho mal en negar al doctor Ornedo la ayuda que te ha pedido para salvar a un hombre que ha sido parte de tu vida. Pero ya no lo es. Esa es la duda que tengo, María. Pues no la tengas, Sor Angustias. Salvador ha muerto para mí. Como puede morir asesinado por tus hermanos. ¡No! O tus hermanos asesinados por él. No, eso no. Entonces, ¿por qué no has hecho lo que te pedí al doctor Ornedo para alejar de Santa Mónica a Salvador? No lo sé. El joven que acaba de escandalizar en la iglesia era él, ¿no? Sí. ¿Y por qué no has querido hablarle? Yo te lo diré. Yo te lo diré. Porque en el fondo, sigues queriéndolo y temes reconocerlo. Sientes miedo de aceptar la realidad. Eso es cobardía. Y todo cristiano debe ser valiente y enfrentarse a la verdad. Bueno, ya es tarde, descansa. Mañana tomaremos una resolución sobre ti. Mientras padezcas esa confusión de sentimientos y tu alma no vea la luz, no debes ni puedes profesar. Mi conducta hacia ese joven en la iglesia tampoco ha sido muy cristiana. Perdóname, Señor, por no haber comprendido. ¡Venga! ¡Ave María Peligrísima! ¿Dónde va? Ya lo sabe. A hablar con María. Baje la voz. Sería horrible si alguna de las novicias lo oyera o se diera cuenta de que está usted aquí a estas horas. Pues déjeme pasar para poder arreglar este asunto. Antes tendrá que matarme. Como dicen que ha matado a otros. Yo no soy un criminal. Ni un caballero. Una dama, aunque sea una monja, es una dama. Y un caballero lo primero que hace en su presencia es descubrirse. Disculpe. Y menos que nada es usted cristiano. Sí lo soy. ¿Y cómo lo demuestra? ¿Escandalizando dentro de una iglesia como antes? ¿O asaltando un convento como ahora? ¿Sabe usted la ofensa que está infiriendo a Dios violando este claustro? Él me perdonará lo que hago. Dios no puede permitir que una barda, un jardín o un convento entero sean más importantes que la vida de un hombre. Y la vida de más de un hombre depende de que yo pueda hablar con María. Podía haber escogido otro camino. Este es el único que me han dejado. ¿Por qué no esperó a mañana? Sería demasiado tarde. Tengo que hablar ahora con ella a como dé lugar. ¿A como dé lugar? Sí. ¿Sabe usted de lo que es capaz un enamorado? Sí lo sé. Antes de entrar en un convento he vivido en el mundo. Pues siendo así, déjeme entrar a verla, se lo ruego. No, en su celda es imposible. Sería un sacrilegio. La veré donde usted diga. No sé si hago bien o mal. Hace un momento le pedía perdón a nuestro Señor por no haberle dejado a usted ver a María. Ahora se lo pido por dejar que la vea. Pero ha de ser en su presencia, con él de testigo. Esa es la verdad. Te lo juro en presencia de Jesús crucificado. No jures. Te creo. Tengo que hacerlo para seguir viviendo. Pero comprende que no podía pensar otra cosa. Huiste de aquí sin ver a nadie y cuando supimos de ti... ...fue para enterarnos de que seguías matando. Siempre en legítima defensa. No hubieras tenido que hacerlo de haberte entregado a la justicia la primera vez. No podía. Tú sabes que el tuerto de Negas, anterior presidente municipal, era un pistolero a sueldo de tu padre. Me habría matado sin siquiera dar oportunidad de que me juzgara. Pero ahora está el doctor Ornedo. Él te hará un juicio imparcial. Tienes que entregarte. ¿Piensas que podría seguir huyendo? Si hubiera sabido lo que es huir. Huir siempre. Me habría entregado aún sabiendo que me matarían. O me hubiera dejado matar por tu padre sin defenderme. ¿Eso quiere decir que te vas a entregar? De ti depende. ¿De mí? Sí. No podría hacerlo sin saber lo que tú harás. Dime, ¿vas a profesar? No, si te entregas. Seguiré en el convento esperándote todo el tiempo que sea. Hasta que regreses por mí para casarnos y después irnos lejos. Donde podamos iniciar una vida nueva. Entonces, ¿sigues queriéndome? Más que nunca. Me entregaré. Gracias, señor, por haberme hecho comprender al fin. ¡Aquí está, Salvador! Te andábamos buscando. Hemos visto tu caballo. Ya llegaron al pueblo los hijos del general Carvajal. Los vi cuando llegaban y como de rayo avisar al doctor. Andan preguntando por ti. Tienes que huir, Salvador. Es inútil que insistas en ver a María. Ya la he visto y hemos hablado. Y no voy a huir. Pero, Salvador, Andrés y Beto te van a encontrar y entonces tendrás dos muertes más sobre tu conciencia. ¿O es que vas a dejarte matar? Ni una ni otra cosa porque me voy a entregar. Pero estás loco, Salvador. Si te entregas, morirás. Los hijos del general con su gente levantarán a todo el pueblo contra ti. Asaltarán la cárcel y te colgarán. La policía me protegerá. Oh, pero ¿cuál policía? En Santa Mónica no tenemos fuerzas públicas. Lo bastante numerosas para contener a todos los que irán. Correré el riesgo. Bueno, he prometido a María entregarme y me entregaré. Hay una forma de que cumplas tus promesas sin arriesgarte. ¿Cuál? Dígalo, doctor. Que en lugar de entregarte aquí, te entregues en Guadalajara. La justicia es la misma en todas partes. Y ahí sí podrán protegerte. Seguro. Pero eso sería tanto como huir del pueblo. ¿Y qué? Que ya son bastantes las dificultades que va a tener cuando la autoridad superior sepa lo que está haciendo por mí. ¿Se imagina el enredo en que se meterá si saben que ha estado con el ametrallador y lo dejó escapar? No te aflijas por eso, Salvador. Pero tengo decidido, te entregues o no, renunciar esta misma noche a la presidencia municipal y aceptar sin réplica alguna la pena que me impongan. Todo lo doy por bien empleado si logras ponerte a salvo. Yo también acepto lo que venga a cambio de que te largues del pueblo ahorita mismo. Sí, man. Hazme por nosotros. Está bien. Me entregaré en Guadalajara. Vaya. Gracias por todo, doctor. Cuídate, pajarito. Hasta la vista, viejo. Adiós, muchacho. Para una ametralladora, siempre hay un charasqueado. Para una ametralladora, siempre hay un charasqueado. Cobarde, asesino. Debería matarte como un perro. Pero eso sería demasiado bueno para ti. Recibirás el castigo que me des. Aunque sea lo último que haga como presidente municipal en este pueblo, no pararé hasta que te cuelguen. No, no pararé hasta que te cuelguen. Perdóname, María. Perdóname por todo el mal que te hice. Cuento. Cuento solo quería para ti lo mejor del mundo. Calla, mi amor. Calla. No, 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 no. No, no. Hay que agarrarlo. No, doctor. Dejelo que se vaya. Que huya como yo lo hice. De ahora en adelante no podrá ser otra cosa que no sea huir y matar Matar y huir Tomarse la justicia por mano propia es lo que más caro se paga en la vida En el nombre de nuestro señor En el nombre de la memoria de nuestro padre, apártate María No, no lo maten Esta vez no se nos escapa Es inútil hermanos La voluntad de Dios está por encima de la de los hombres Y él ha dispuesto que si se escape de una ruinvenganza Para siempre Ay cariño, no se sabe Le sole de la alma La voluntad de Dios está por encima de la de los hombres